Yo les pido por favor que vayan una vez más a Romanos capítulo 3 Carta de Pablo a los Romanos capítulo 3 Pero antes quería comentarles que ayer mi esposa y yo estábamos escuchando a un predicador Uno de nuestros predicadores favoritos Y él estaba precisamente predicando en Romanos, no capítulo 3, sino otros pasajes de Romanos Pero una de las cosas que este hombre decía es el hecho de que Romanos es la carta más extraordinaria Que alguna vez haya sido escrita No solamente de la Biblia Es que no hay un documento en el mundo entero como la carta de los Romanos Y él dio varias pruebas, una de ellas es el hecho de que Romanos Es el libro de la Biblia que ha sido más usado por Dios para salvar pecadores Es el libro más usado por Dios para que personas vengan de la muerte a la vida Y eso no les voy a negar que me energizó aún más Para querer estar hoy aquí en la mañana predicando el pasaje que vamos a exponer en la mañana de hoy Porque no sabemos cómo el Espíritu Santo se puede estar moviendo en medio nuestro Y personas que están sentadas aquí hoy vengan de la muerte a la vida a través de la predicación de la palabra Y yo quisiera que tú que eres creyente tengas esa expectativa Hoy Dios puede salvar pecadores a través de la predicación de su palabra Vamos a orar y vamos a pedirle a él que lo haga y que edifique nuestros corazones Señor cuando tu pueblo se acercó a ti en el monte Sinaí El monte humeaba, la tierra temblaba y se escuchaba un fuerte sonido de bocina De tal manera que el pueblo estaba aterrado y aún Moisés tuvo que declarar que estaba temblando Señor en el día de hoy nosotros no tenemos ninguna de esas manifestaciones físicas Pero tenemos la promesa de tu presencia cuando tu palabra es predicada Y queremos suplicarte Señor que tú traigas ese terror en medio nuestro No para aplastar sino para salvar Señor usa tu palabra hoy en medio nuestro En una forma tan extraordinaria que cuando estemos en tu presencia Aunque no nos enteremos de eso hoy Nosotros sepamos que el 11 de agosto del 2019 Muchos pecadores que estaban en iglesia bíblica del Señor Jesucristo Fueron convertidos por el poder de tu palabra Salva Señor para la gloria de tu Hijo Porque te lo pedimos en su nombre Amén y Amén Yo supongo que a muchos de ustedes les ha pasado Lo mismo que a mí Que predicando el Evangelio a un incrédulo De repente la persona comienza a rebatir todo lo que dices Al punto de que casi no te permite hacer una presentación coherente del mensaje del Evangelio Porque no bien respondes a una objeción Y él ya tiene otra Y otra Y otra ¿Te ha pasado eso? En ese tipo de situaciones no siempre es fácil Tomar una decisión Detengo este debate O sigo discutiendo Yo recuerdo cuando estaba en la universidad Me tocó quedarme en el taller de la universidad Por un trabajo que debíamos presentar al otro día Y yo en medio de la noche Más allá de la medianoche De repente comenzó una conversación acerca del Evangelio Y algunas personas estaban escuchando Pero un alumno en particular comenzó a hacerme preguntas irónicas Y a burlarse de mí por casi dos horas Yo era un nuevo creyente En ese momento tal vez debía haber detenido la discusión Pero no lo hice No es fácil saber qué hacer Porque no es lo mismo debatir con un incrédulo Que sinceramente está tratando de entender lo que tú le estás diciendo Y te está haciendo preguntas honestas ¿Quién es Jesús? ¿En qué consiste la fe? ¿En qué consiste el arrepentimiento? Son preguntas que deben ser respondidas Pero eso no es lo mismo Que enredarse en una discusión Con una persona que en su necedad Está tratando de estorbar tu predicación Bueno en el pasaje que vamos a considerar En esta mañana siguiendo nuestro estudio En la carta a los romanos Encontramos un buen ejemplo De cómo lidiar con este tipo de situaciones En toda esta sección de la carta Pablo está tratando de probar Que toda la humanidad está en problemas Frente a la justicia de Dios Y que todos necesitan la salvación Que Dios nos ofrece en Cristo El evangelio es una buena noticia Que comienza con una mala Y sin la mala la buena no tiene sentido Y Pablo era un buen evangelista Él no comienza su predicación del evangelio Diciendo Dios te ama Y tiene un plan maravilloso para ti No Pablo comienza con la ira de Dios Pablo comienza tratando de mostrar Que todos nosotros estamos en pecado Que todos nosotros estamos en problemas Cuando tengamos que presentarnos Y comparecer delante del tribunal de Dios A menos que aceptemos como un regalo La justicia que el mismo nos ofrece Por medio de la fe en el Señor Jesucristo Eso es lo que Pablo está tratando de demostrar En la primera sección de la carta a los romanos En romanos capítulo 1 versículo 18 Hasta el final del capítulo 1 Pablo analiza la condición del mundo pagano Del mundo pagano en general Para llegar a la conclusión Para llegar al veredicto de que todos son culpables Aunque no tengan la Biblia en las manos Ellos tienen la creación Y deberían llegar a la conclusión De que existe un Dios De que nosotros vamos a tener que presentarnos Delante de Él algún día Para darle cuenta Luego Pablo pone su atención En las personas decentes Y moralistas de este mundo En los primeros 16 versículos Del capítulo 2 Pero llega al mismo veredicto Son culpables con todo y su moralismo Y finalmente Pablo se concentra en los judíos En romanos capítulo 2 Versículo 17 Hasta el versículo 29 Ahora este caso Es más complejo que los anteriores Porque los judíos Porque los judíos eran el pueblo escogido por Dios Era la nación más privilegiada del Antiguo Testamento Sin embargo Pablo llega a la conclusión De que a pesar de todos sus privilegios ¿Saben qué? Los judíos también son culpables Todos somos culpables Ahora eso plantea un problema Con el que Pablo va a tener que lidiar En los primeros 8 versículos Del capítulo 3 Que Erick leyó hace un momento Antes de proseguir Con su presentación del Evangelio Pablo tiene que resolver este problema Porque Pablo conocía muy bien A los judíos Recuerden que él era judío Ese era su trasfondo Y no solamente judío Pablo era un opositor Férreo en contra del Evangelio Pablo odiaba el cristianismo Cuando no era creyente Y lo que tenemos en este pasaje Romanos capítulo 3 Versículos 1 al 8 Es una discusión Es un debate Entre Pablo y un judío imaginario Que está tratando de rebatir La conclusión A la que Pablo acaba de llegar Con respecto a la nación de Israel Ahora yo no sé Qué impresión tú tuviste Cuando Erick leyó el pasaje ¿Te pareció un pasaje fácil? ¿O te pareció un pasaje difícil? No sé cuál fue tu impresión Pero déjeme decirles de entrada Que los comentaristas Entienden que esta es Una de las secciones más difíciles De toda la carta a los romanos Porque los argumentos Y los contraargumentos Que Pablo presenta En este debate No son familiares A nuestro oído contemporáneo Es como De repente llegar a una discusión Donde hay un Astrofísico cristiano Discutiendo con otro Astrofísico ateo Y tú estás ahí Oyendo la conversación Como un pollo Viendo televisión Tú no entiendes Qué es lo que está pasando ahí Bueno este es un pasaje difícil Nosotros de repente Llegamos a una discusión Entre una mente Tan brillante Como la de Pablo Y además inspirado Por el Espíritu Santo Debatiendo con un judío Recordando que Pablo Entendía la psicología Del judío Pablo De hecho Algunos comentaristas Dicen Pablo Aquí está discutiendo Con Pablo Es el Pablo Convertido Discutiendo Con el Pablo Inconverso Porque muchísimas Veces Mientras Pablo Predicaba el evangelio En el mundo Greco-romano Se encontró Con judíos Que le levantaron Estos mismos Argumentos En el libro de los hechos Dice y Pablo Argumentaba con los judíos No nos dicen Qué era lo que argumentaba Pero aquí tenemos Un buen ejemplo Así que El contendiente Con el que Pablo Está hablando aquí Es imaginario Pero los argumentos No lo son Son argumentos Reales Que Pablo Tuvo que Responder Mientras predicaba El evangelio Entre los judíos Ahora como Como este pasaje Es difícil Permítanme Darles un vistazo General De lo que Está pasando Aquí Aquí hay cuatro Objeciones Y cuatro Respuestas De Pablo Así que Déjenme Darles un vistazo Rápido De De qué Trata la discusión Y entonces Después vamos a Poder entender Mejor el pasaje La primera O el primer Argumento Del judío Es acerca De su ventaja Como parte Del pueblo De Israel Pablo Acaba de decir En el versículo 28 y 29 Del capítulo anterior Que estudiamos La semana pasada Pablo acaba De decir Que el verdadero Judío Es aquel A quien Dios Le ha circuncidado El corazón Recuerdan Sin importar La raza Sin importar La nacionalidad Y eso levanta La primera Objeción Versículo Uno del capítulo 3 Cuál es Entonces La ventaja Del judío O cuál El beneficio De la circuncisión Ven el punto Esta persona Le está diciendo Espérate un minuto Pablo Tú estás queriendo Decir Que el judío No tiene Ninguna Ventaja Sobre los Gentiles Que todo Lo que hizo Dios En el Antiguo Testamento Al llamar A nuestro Padre Abraham Al hacer Un pacto Con él Al darle La circuncisión Como señal Y sello De ese Pacto No tiene Ningún Valor Qué sentido Tenía Que Dios Hiciera Ese pacto Con Abraham Entonces Y con sus Descendientes O no es Acaso Ningún Privilegio El hecho De que Nuestra Nación Haya Tenido En sus Manos La ley De Dios La palabra De Dios Que aquí Pablo Le llama Los oráculos De Dios Pablo Que del Templo Que de los Sacrificios Que de toda Nuestra Historia Debemos Llegar A la Conclusión De que Ninguna De esas Cosas Tuvo La menor Importancia Que todo El antiguo Testamento Fue una Pérdida De tiempo Esa Objeción Por supuesto Lo lleva De la Mano La segunda Versículo 3 Entonces Que Si Algunos Fueron Infieles Algunos De los Judíos Fueron Infieles Acaso Su Infidelidad Anulará La Fidelidad De Dios O sea Pablo Tú estás Queriendo Decir Que las Promesas Que Dios Le hizo A su Pueblo En el Antiguo Testamento Estaban Supeditadas A nuestra Fe Para que Él La Cumpliera Donde Queda Entonces Es la Fidelidad De Dios En el Antiguo Testamento Dios Prometió Bendecir A Israel No es así Y serán Benditas En ti Todas Las familias De la Tierra Bendeciré A los Que te Bendicen Y a los Que te Maldigan Los Maldeciré Y ahora Este contendiente Le está Diciendo Pero ven Acá Pablo Tú estás Tú estás Queriendo Decir Que nuestra Infidelidad Anula La fidelidad De Dios Es eso Lo que estás Argumentando Pablo Que los seres Humanos Somos capaces De frustrar Y de Cancelar Las promesas De Dios Por causa De nuestra Incredulidad Si Pablo Yo sé Que debemos Creer Pero eso No elimina La realidad De que Él nos Escogió Para ser Su pueblo Que Él nos Dio La circuncisión Como señal Y sello De ese Privilegio Si Dios Prometió Bendecirnos Él Tiene Que Bendecirnos Su Fidelidad No puede Depender De la Nuestra Este es El segundo Argumento Se Entiende Mejor Ahora No Si No es que No está seguro De hecho Más adelante Pablo va a tratar Con ese problema Otra vez En los capítulos 9 al 11 Yo me imagino Que la semana Pasada Mientras yo Hablaba Del verdadero Judío Algunos Debían estar Pensando en Romanos 11 Sobre todo Vamos a llegar Ahí Como dentro De un año Pero vamos A llegar Ahí Tercer Objeción Versículo 5 Y si Nuestra Injusticia Hace Resaltar La justicia De Dios Ese es el Judío Hablando Que diremos Acaso es Injusto El Dios Que expresa Su ira Y Pablo Dice Hablo En términos Humanos Pablo Tú estás Diciendo Que nuestro Pecado Es el Fondo Negro Que hace Resaltar El diamante De la justicia Perfecta De Dios No es así Debemos Concluir Entonces Que nuestra Injusticia Es una Bendición Porque es Lo que hace Posible Que Dios Haga Un despliegue Más amplio De su propia Justicia Ese es el Judío Recuerden Él está Argumentando Con Pablo Como es Posible Entonces Pablo Que Dios Derrame Su ira Sobre Nosotros Por causa De nuestros Pecados Si nuestros Pecados Son los Que hacen Posible Que la Gloria De Dios Brille Más Esplendorosamente En su Plan de Salvación Dios No debería Castigarnos Por nuestros Pecados Porque al Final de Cuentas Le estamos Haciendo Un favor Al pecar Nosotros Dios Debería Darnos Las gracias Por nuestros Pecados Porque Nuestra Injusticia Es necesaria Para que Dios Pueda manifestar Su justicia La cuarta Y última Versión Es similar Pero desde Otra Perspectiva Versículo 7 Pero si Por mi Mentira La verdad De Dios Abundó Para su Gloria Porque También Soy yo A un Juzgado Como Pecador Y Porque No Decir Y Pablo Añade Como Se nos Calumnia Y Como Algunos Afirman Que Nosotros Decimos Hagamos El mal Para que Venga El bien Pablo Está Diciendo Y eso Es una Una De las De los Argumentos Del catolicismo Romano Contra el Protestantismo Ah Ustedes Dicen Que la Salvación Es por Gracia Que No Es por Obras Ah Pues Entonces Yo Me voy A convertir Y voy A vivir Como Me dé La Gana Porque Al final De Cuenta La Salvación Depende De Cristo No De mí Y Pablo Dice Si se Nos Calumnia Que Nosotros Decimos Eso Pero No Es lo Que Decimos Si Dios Es glorificado Al mostrar Misericordia A los Pecadores Debemos Llegar A la Conclusión De que Mientras Más Grande Es el Pecado Más Grande La Misericordia Lo Que Implica Un Mayor Despliegue De La Gloria De Dios No Deberíamos Entonces Pecar Lo Más Posible Para Que Cuando Dios Nos Perdone Su Gloria Sea Todavía Más Evidente De De hecho Ustedes Se sorprenderían La cantidad De cristianos Que piensan Eso Si yo hubiera Tenido Un testimonio Bien Fuerte De eso Así Que yo era Ladrón Drogadicto Alcohólico Pero Dios Me recató Pero yo Nací en un Hogar Cristiano Como que Eso Como que Eso No le da Mucha Gloria A Dios Vale Más La Pena Pecar Mucho Para Que La Salvación Se Vea Bien Poderosa Bien Potente O sea Que El Salmo Uno Deberíamos Ser lo Más Malos Posible Para que Cuando yo De mi Testimonio La gente Diga Wow Y Dios Salvo Ese Tipo Si Pablo Si mi Pecado Es el Argumento Si mi Pecado Hace Que Dios Se vea Mejor Deberíamos Pecar Más Para que Su Gloria Brille Más Eso Es lo Que Tú Estás Diciendo Pablo Que Debemos Hacer Males Para que Vengan Bienes Ven Ahí Debemos Hacer Males Para que Vengan Bienes Bueno Mis Hermanos Ya Ustedes Tienen El Pasaje Pero El Culto No Se Ha Acabado Yo No He Empezado A la Prédica Esta Es la Introducción Para que Ustedes Vean Un Panorama General De Que Se Trata El Pasaje Yo Espero Que Ahora Lo Entiendas Mejor Que Cuando Se Ley Hace Un Rato Sin Explicación Eso Es Lo Que El Objetor De Pablo Está Argumentando Contra Él Esta Persona No Quiere Reconocer Su Necesidad Del Evangelio No Quiere Reconocer Su Necesidad De Un Salvador Y Por Eso Está Levantando Una Muralla De Protección Contra La Predicación De Pablo Y Yo Estoy Seguro Que Hay Algunos Aquí Tal Vez Más Que Algunos Que Cuando Vienen A La Iglesia Y Escuchan La Palabra Predicada Ellos Ponen El Mismo Muro De Protección Que Yo Espero Con El Poder Del Espíritu Santo Y De Su Palabra Derribar En La Mañana De Hoy Antes De Ver Cómo Pablo Responde Estas Preguntas Permítame Tomar Unos Minutos Para Ver La Naturaleza De Estas Objeciones Hay un Pastor Island Es Uno De Mis Predicadores Favoritos Que Expuso Este Pasaje Y Él Decía Que Hay Básicamente Tres Características Aquí Que Nosotros Podemos Resaltar De Estas Objeciones De El Contendiente Imaginario De Pablo Y Debo Decir Por Justicia Que Estoy Siguiendo Muy De Cerca Al Pastor Ted Donnelly La Primera Característica Que Yo Quiero Que Ustedes Noten Es Que Este Hombre Está Desviando La Tensión De Lo Que Realmente Importa En Otras Palabras Sus Preguntas Son Irrelevantes Ninguna De Ellas Tienen Que Ver Con El Problema Esencial Que Pablo Está Presentando En Su Carta A Los Romanos Cuál Es El Problema Que Pablo Acaba De Plantear Que Si Dios Es Perfectamente Justo Y Nosotros Somos Injustos Cómo Podemos Presentarnos Delante De Él Cuando Tengamos Que Darle Cuenta De Nuestra Vida En Su Tribunal Ese Es El Problema Central Que Pablo Está Planteando En Su Carta Y Sabes Que Mi Amigo Ese Es Un Problema Que Nos Compete A Todos A Todos Porque Algún Día Todos Vamos A Comparecer Ante El Tribunal De Dios Todas Las Cosas Están Desnudas Y Abiertas A Los Ojos De Aquel A Quien Tenemos Que Darle Cuentas Dicen Hebreos Capítulo 4 Versículo 13 Pero El Objetor De Pablo Quiere Desviar La Atención Recuerdan A La Mujer Samaritana Señor Me Parece Que Tú Eres Profeta Donde Que Debemos Adorar Cuál Es La Religión Verdadera Desviar La Atención A Un Asunto Secundario Pablo Cuál Es El Papel De La Nación De Israel En La Historia De La Redención Ahora Noten Que Yo No Estoy Diciendo Que Este Asunto No Tiene Importancia No 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 De hecho Pablo Va A dedicar Tres Capítulos Más Adelante Para Tratar Con Ese Asunto No No Es Que No Tiene Importancia Lo Que Estoy Diciendo Es Que En Relación A La Salvación De Tu Alma Eso Han Tenido Esta Experiencia Tú le Estás Predicando El Evangelio A Un Pecador Le Dices Mira Lo Que Dice La Ley Mírate En Ese Espejo Él Está Comenzando A Sentir El Gusanito De La Culpa Y Que Hace Que Comienza A Ser Las Preguntas Más Absurdas Que Uno Se Puede Imaginar Y Que Paso Con Los Dinosaurios Perdón Que Que Paso Con Los Dinosaurios Y De Donde Salió La Esposa De Caín Le Han Hecho A Se Pregunta No Se Si Fue Mi Papá Que Una vez Le Dijo Un Hombre Vea Que Tú Eres Casado Si Y Para Que Tú Estás Preguntando Por La Mujer De Otro Hay Vida Extraterrestre Vida Extraterrestre O Esta Esta Es Esta Es clásica Y Qué Va A Pasar Con Aquellos Que Nunca Han Escuchado El Evangelio No Y Qué Va A Pasar Contigo Que Si Lo Has Escuchado Mi Amigo Alguna Vez Tú Te Has Puesto A Pensar En El Hecho De Que Cada Segundo De Tu Existencia Tú Estás Violando El Mandamiento Más Importante De La Ley Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Mente Con Todas Tus Fuerzas Tú Y Yo Violamos Ese Mandamiento Cada Microsegundo De Nuestra Existencia Esa Si es Una Cuestión Importante Porque Algún Día Tú Y Yo Vamos A Tener Que Presentarnos Delante De Dios Para Darle Cuentas A Él De Por Que Violamos ese Mandamiento O Alguna Vez Te Has Preguntado Por Que Dios Tuvo Que Enviar A Su Hijo La Segunda Persona De La Trinidad Para Que Se Hiciera Hombre Y Muriera En Una Cruz Que Tan Grave Es El Pecado Para Dios Que Para Redimir La Raza Humana Fue Necesario Un Sacrificio Tan Costoso Mi Amigo Alguna Vez Te Has Hecho Esa Pregunta Porque Esa Pregunta Si Es Importante Esas Son Cosas Que Tú No Puedes Darte El Lujo De Ignorar Hay Cosas Que Nosotros Podemos Ignorar Y No Hay Problema Yo No Sé Cómo Es Que La Vaca Come Hierba Verde Y Da Leche Blanca No Entiendo Eso Pero No Hay Problema Con Ignorar Eso Pero Vemos También En Segundo Lugar Que Estas Objeciones No Tienen Fin No Tienen Fin Si Pablo No Le hubiera Puesto Un corte Probablemente Hubiera Seguido Preguntando Esta Persona No Parece Tener Un Interés Genuino En En Encontrar Respuestas A Sus Preguntas Él Simplemente Está Levantando Una Objeción Tras Otra Para No Tener Que Enfrentar La Realidad De Su Pecado Frente A La Justicia De Dios A veces Yo he Estado Debatiendo Con un Inconverso Y la Impresión Que Yo Tengo Es Que Cuando Yo Estoy Hablando Él No Me Está Escuchando Él Está Ya Formulando La Otra Pregunta Porque Porque Le Importa La Respuesta Se Han Topado Con Personas Así Te Hacen Una Pregunta Y No Bien Terminas De Responderla Y Está Formulando Otra Y Otra Y Otra Porque No Están Interesados En La Verdad Sino En Justificar Su Rebeldía Contra Dios Ahora Lo Más Terrible De Estas Objeciones La Tercera Característica Es Que Se Vuelven Cada Vez Más Irreverentes Van Subiendo De Tono Hasta Llegar Al Grado De Insolencia Y De Blasfemia Y Eso Es Evidente Cuando Tú Comparas La Primera Pregunta Con La Última Yo Decía Hace Unos Minutos Que La Primera Pregunta Aunque Desvía La Tensión Para Un Asunto Secundario No Es Una Mala Pregunta En Si Misma Pablo Y Que Pasa Con El Antiguo Testamento Que Pasa Con El Pacto Abrahámico Que Pasa Con Con Las Promesas Que Dios Le Hizo A La Nación De Israel No Es Una Pregunta Sin Importancia Un Jodio Sincero Podía Hacer Esa Pregunta Al Apóstol Pablo Sin Tener Una Mala Intención Pero La Segunda Pregunta No Solo Desvía La Tensión Sino Que En Una Forma Muy Sutil Conecta La Fidelidad De Dios Con Mi Fidelidad O Con Mi Infidelidad Pablo Si Dios Promete Algo No Debería Cumplirlo Independientemente De Si yo Creo O No Creo La Tercer Objeción Es tan Ridícula Y tan Pecaminosa Que Pablo Parece Excusarse Con sus Lectores Habla En Términos Humanos Al Decir Pero Dios No Debería Castigarnos Por Nuestra Injusticia Porque Nuestra Injusticia Le Hace Un Favor A Él Y La Cuarta Objeción Es Tan Perversa Que Pablo Ni Se Molesta En Responderla Se Dieron Cuenta Pablo Ni Se Molesta En Responderla Ven Hermanos El Patrón Descendiente De Estas Objeciones El Objetor De Pablo Comienza Desviando La Atención Y Termina Blasfemando Él No Quiere Creer Ese Es El Problema Y Va A Tratar Por Todo Lo Medio Posible De Buscar Un Refugio Para Su Propia Conciencia Muchos De Estos Objetores Experimentan Un Sentimiento De Culpa Cuando Escuchan El Evangelio Y Es Precisamente Por eso Que Prefieren Desviar La Atención O Ridiculizar Al Predicador El Gusanito Los Está Molestando Usando El Lenguaje De Pablo Hermano Capítulo Uno Ellos Prefieren Detener Con Injusticia La Verdad Antes Que Reconocer Que Están En Problema Por Causa De Sus Pecados Y Que Deben Aceptar Humildemente Someterse A Dios Y Recibir Por Fe La Salvación Que Él Nos Ofrece En Cristo Ahora Estas Objeciones No Solamente Son Pecaminosas Sino También Ilógicas Y Eso Nos Lleva A Nuestro Segundo Punto Ya Vimos La Naturaleza De Estas Objeciones Veamos En Segundo Lugar La Debilidad De Estas Objeciones La Debilidad De Estas Objeciones La Persona Con La Que Pablo Está Debatiendo Aquí Acaba De Escuchar Sus Argumentos Los Argumentos De Pablo Para Probar La Necesidad Que Todos Tenemos Del Evangelio Incluyendo Los Judíos Eso Es Que Pablo Acaba De Probar Pero En Vez De Querer Averiguar Un Poco Más Acerca De Esto Para Tratar De Entender Entonces Cómo Yo Puedo Arreglar Mis Cuentas Con Dios No Él Quiere Que Pablo Responda Otras Inquietudes Pablo Primero Dame Una Explicación De Las Cosas Que A Mí Me Inquietan Para Que Luego Yo Pueda Prestarle Atención A Lo Que Tú Me Estás Diciendo Acerca De Jesús Hay Personas Que Quieren Que Les Resolvamos Todos Los Misterios De La Existencia Humana Antes De Que Podamos Predicarle El Mensaje Del Evangelio Imagínense A un Paciente Al que Le Diagnostican Una Enfermedad Que Tiene El Potencial De Matarlo Pero Él No Quiere Tomarse El Medicamento Hasta Que Hasta Que El Doctor No Le Explique Con Lujo De Detalles Cuáles Son Los Químicos Que Contiene El Medicamento Y Que Propiedades Tienen Esos Químicos Y Como Esos Químicos Interactúan Con Mi Organismo Para Sanarme De Mi Enfermedad Doctor Hasta Que Usted No Me Explique Todo Eso Yo No Me Tomo La Medicina Saben Que Usualmente Nadie Hace Eso Nadie Hace Eso Todos Actuamos Sobre La Base De Un Conocimiento Razonable De Las Cosas Compramos Una Computadora Nos Explican Cómo Encenderla Y Cómo Usarla Y a menos Que tú Seas Uno De Esos Fanáticos Cibernéticos Nosotros Simplemente Usamos La Computadora Muchos De Nosotros Y yo Me Incluyo No Tenemos La Menor Idea De Cómo Funcionan Todos Cables 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 Conexiones Internas Que Hacen Posible Que Nosotros Tengamos Un Procesador De Palabras En Nuestra Computadora Pero La Usamos De Todos Modos Y Le Sacamos El Beneficio Es Así Como Funcionamos En La Mayoría De Las Cosas De La Vida Pero Cuando Vamos Al Evangelio Muchos Demandan Que Les Expliquemos Primeros Los Grandes Misterios De La Teología Antes Que Humillarse Delante De Dios Y Reconocer Algo Tan Simple Como Que Tú Eres Pecador Y Vas Camino Al Juicio De Dios Tú Entiendes Eso ¿Verdad Que Si Eso Es Suficiente Para Que Ahora Yo Te Explique Que Fue Lo Que Hizo Cristo Para Salvarte Mi Amigo Déjame Decirte Algo Hay Ciertas Preguntas Para Las Que Nadie Tiene La Respuesta Nadie Porque Tienen Que Ver Con Los Misterios Insondables De La Mente Y La Existencia De Dios Pero Lo Que Tú Y Yo Necesitamos Para Venir A Cristo En Arrepentimiento Y Fe Está Tan Claro En La Biblia Como La Luz Del Mediodía Clarísimo Eres Pecador Vas Camino A Un Juicio Pero Dios En Su Amor Y En Su Bondad Enviva A Su Hijo Para Que Nos Sustituyera En La Cruz Del Calvario Para Recibir La Ira Que Tú Y Yo Merecemos Por Causa De Nuestros Pecados Dime Que Complicación Tiene Eso Pero La Segunda Debilidad De Estas Objeciones Es Muchísimo Más Seria Que La Anterior Y Es Que Al Objetar El Mensaje Del Evangelio Mi Amigo Tú Te Estás Atreviendo A Sentar A Dios En El Banquillo De Los Acusados Para Que Responda Tus Preguntas Tú Has Cambiado Los Papeles Como Si Dios Y Tú Fueran Del Mismo Tamaño Ve Acá Yo A veces Yo digo Wow Señor La verdad Que Tu Paciencia No Tiene Límites Tú Estás Hablando Con Un Pecador Y Sale Con Una Pachotada Como Decimos Dominicano Ve Acá ¿Cómo Que ¿Cómo Que Dios Eso Es Monstruoso Eso Es Monstruoso Mi Amigo Dios No Tiene Dios No Tiene Que Responder A Tus Preguntas Dios No Tiene Que Satisfacer Tus Inquietudes Para Que Entonces Tú Le Hagas El Favor De Venir Humillado Delante De Él Pidiéndole Que Tenga Misericordia De Ti No Es Así Que Funcionan Las Cosas Más Adelante Cuando Lleguemos Al Capítulo 9 De Romanos Vamos A Encontrar A Pablo Envuelto En Un Debate Similar Al Que Estamos Estudiando Hoy El Objetor Imaginario Cuando Pablo Le Habla De La Soberanía De Dios En La Salvación Le Pregunta Pablo ¿Por qué Pues Inculpa Porque ¿Quién Ha Resistido A Su Voluntad? El Gran Problema Ahora El Dios Es Soberano No Hay Nada Que Hacer ¿Cómo Que No Hay Nada Que Hacer El Dios Soberano Te Está Diciendo Que Las Puertas De La Salvación Están Abiertas De Par En Par Y Que Le Envio A Su Hijo A Morir Por Nuestro Pecado Y Que La Salvación Es Para El Que Quiera No Lo Dice Eso Su Palabra ¿Por qué Pues Inculpa Recuerdan La Respuesta De Pablo Más Antes Oh Hombre ¿Quién Eres Tú Para Que Alter Que Es Con Dios En Otras Palabras Pablo Le Está Diciendo Pero Ven Acá ¿Qué Es Lo Que Tú Te Has Creído Y Yo Lo Digo En Ese Tono Yo No Estoy Molesto Por Si Acaso Porque Yo Creo Que Es El Tono De Pablo Está Diciendo ¿Quién Eres Tú Para Que Alteres Que Es No Pablo Está Sentando Esa Persona En Su Lugar ¿Quién Eres Tú Oh Hombre Ven El Punto Tú Eres Un Hombre ¿Quién Eres Tú Para Que Alterques Con Dios Lo Mejor Que Puede Hacer Una Criatura Es Colocarse En Su Posición De Criatura Y Aceptar La Distancia Infinita Que Hay Entre Nosotros Y La Mente De Dios No No Es Dios El Que Tiene Que Darnos Cuentas De Sus Actuaciones No Es Así Que Funcionan Las Cosas Somos Nosotros Los Que Estamos Sentados En El Banquillo De Los Acusados Somos Nosotros Los Que Tenemos Que Responder Delante De Él Mi Amigo A Final De Cuentas Óyeme Por Favor A Final De Cuentas No Importa Lo Que Tú Pienses Acerca De Dios Lo Único Que Importa Es Lo Que Él Piense Acerca De Ti ¿Cómo Responde Pablo A las Objeciones De su Contendiente Eso nos Lleva a nuestro Tercer y Último Encabezado Ya vimos La naturaleza De las Objeciones La Debilidades De las Objeciones Veamos Ahora en Tercer Lugar La Respuesta A Las Objeciones Vean Una vez Más Versículos 1 Y 2 Primera Objeción ¿Cuál Es Entonces La Ventaja Del Judío O ¿Cuál El Beneficio De La Circuncisión Respuesta De Pablo Pablo Es Brillante Aparte De ser Inspirado Por El Espíritu Santo Algunas Personas Dicen Que Pablo Probablemente Fue Una De Las Mentes Más Brillantes Del Primer Siglo Porque No Olviden Que La Inspiración Del Espíritu De Dios No Anula La Participación Humana En El Escrito Y Esto Es Un Misterio Como Como Un Hombre Puede Escribir Inspirado Por El Espíritu Santo Y Lo Que Sale Viene Con Su Personalidad Pero Al Mismo Tiempo Es Inspirado Por El Espíritu De Dios Así Que No Solamente Entendemos A Dios A Través De La Biblia Entendemos También A Los Escritores De La Biblia A Través De Los Que Escribieron Y Ahora La Respuesta De Pablo Que Ventaja Tiene El Judío Grande En Todo Sentido En Todo Sentido En Primer Lugar Porque A Ellos Les Han Sido Confiados Los Oráculos De Dios La Palabra Allí Es Loguía De Donde Viene Logos A Ellos Les Fueron Confiada Las Palabras De Dios La Revelación De Dios En El Antiguo Testamento Ahora Noten Que Pablo Dice En Primer Lugar Y No Dice Luego En Segundo Lugar En Tercer Lugar Se Quede En Primer Lugar Porque Pablo En Su Mente Detiene Esta Conversación Hasta Llegar Al Capítulo Nueve Versículo Cuatro Para Seguir Hablando De La Ventaja Del Judío Increíble Se Detiene Allí Y Pulo Agarra De Nuevo En Capítulo Nueve Pero Dice En Primer Lugar Porque A Ellos Les Fue Confiada La Palabra De Dios Es Un En 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 Tener Acceso A La Biblia Es Lo Que Está Diciendo Pablo Pero El Hecho En Si En El Día Del Juicio En Ese Sentido Ninguna Nación Tiene Ventaja Contra Otra Dime Ponerles Un Ejemplo Vamos A Suponer Que Aquí Tenemos A Un Niño Al Que Vamos A Llamar Juan Y A Otro Niño Al Que Vamos A Llamar Pedro Juan Vive En Un Hogar Totalmente Destruido El Padre Es Un Alcohólico La Madre Es Un Inmoral Que No Se Ocupa De Ninguno De Sus Hijos Pedro Vive En Un Hogar Donde Los Dos Padres Son Cristianos Aman Al Señor Están Involucrados En Su Iglesia Y Están Tratando De Criar A Su Hijo Bajo Los Principios De Las Escrituras Pregunta Hay Alguna Ventaja De Pedro Por Encima De Juan Si O No Claro Que Tiene Ventaja Claro Que Tiene Ventaja Pero Saben Que Cuando Hablamos De La Salvación Del Alma Los Dos Necesitan Nacer De Nuevo Los Dos Necesitan Arrepentirse Los Necesitan Al Salvador Que El Evangelio Ofrece Eso Es Lo Que Pablo Está Diciendo Claro Que Los Judíos Tienen Ventajas Sobre Los Gentiles Pero Esas Ventajas No Los Eximen De La Ira De Dios Vean El Versículo Nueve Entonces Que Somos Nosotros Los Judíos Mejores Que Ellos Los Gentiles De Ninguna Manera Porque Ya Hemos Denunciado Que Tantos Judíos Como Griegos Y Ese Era Todo El Mundo En Aquellos Días Están Todos Bajo Pecado Tienen Ventajas Pero Necesitan La Salvación Segunda Objeción Versículo Tres Entonces Que Si Algunos Fueron Infieles Acaso Su Infidelidad Anurada La Fidelidad De Dios De Ningún Modo Dice Pablo Antes Bien Se Hallado Dios Verás Aunque Todo Hombre Se Hallado Mentiroso Como Está Escrito Para Que Seas Justificado En Tus Palabras Y Venzas Cuando Seas Juzgado Pablo Está Diciendo Aquí No La Incredulidad Del Hombre No Hace Nula La Fidelidad De Dios No 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 Porque Dios Es Fiel Cuando Promete Y Es Fiel Cuando Advierte En Su Palabra Dios No Solo Promete Bendecir Aquellos Que Vienen A Él En Arrepentimiento Y Fe Él También Promete Castigar A Todos Aquellos Que Se Mantienen En Su Impenitencia Así Que La Impenitencia Y La Incredulidad Del Hombre No Anula La Fidelidad De Dios Sigue Siendo Fiel Porque Él Ha Dicho Claramente Que Va A Castigar Todo Pecado Dios Es Fiel Cuando Cumple Sus Promesas Pero También Es Fiel Cuando Cumple Sus Amenazas De Ninguna Manera Dice Pablo Es Inaudito Pensar Que Dios No Va A Tomar En Serio Sus Palabras El Hombre Hace Eso Pero Dios No Por eso Que Pablo Dice Sea Dios Veraz Y Todo Hombre Mentiroso El Hombre Te Dice Una Cosa Está Pensando Otra Te Promete Una Cosa No La Cumple Te Amenaza Tampoco Lo Cumple Dios No Es Así Sea Dios Veraz Y Para Probar Su Punto Pablo Cita El Salmo 51 Cuando David Está Confesando Su Pecado Con Betsabe Luego De Haber Sido Confrontado Por El Profeta Natán Déjenme Leerles El Versículo Completo Que Pablo Está Citando En El Salmo 51 Dice David Contra Ti Contra Ti Solo He Pecado Y He Hecho Lo Malo Delante De Tus Y Yo Estoy Confesando Esto Dice David Para Que Seas Reconocido Justo En Tu Palabra Y Tenido Por Puro En Tu Juicio David Quiere Dejar Bien Claro Que Dios Siempre Tiene La Razón Cuando Juzga Y Castiga El Pecado Aunque A Ti No Te Parezca Así Dios Siempre Es Justo Cuando Castiga El Pecado El Siempre Será Coherente Con Tanto Y Justo En Cada Uno De Sus Veredictos Contra La Raza Humana La Realidad De Nuestro Pecado Evidencia La Realidad De La Justa Justicia De Dios Por eso Que Pablo Más Adelante Va A Decir En Romanos 3 19 Dice Ahí Está La Ley ¿Sabes Para Que Para Que Toda Boca Se Cierre Mira La Ley Y Pregúntate Si tú No Mereces La Ira De Dios Tercer Objeción Versículos 5 Y 6 Y Si Nuestra Injusticia Hace Resaltar La Justicia De Dios Que Diremos Acaso Es Injusto El Dios Que Expresa Su Ira Hablo En Términos Humanos Y Otra V Hablo De Ningún Modo Pues De Otra Manera Cómo Juzgaría Dios Al Mundo Esto Esto Es Brillante Recuerden Mis Hermanos El Proceso De Argumentación Que hay Aquí El Judío Con El Que Pablo Está Debatiendo Básicamente Está Argumentando Que Ya Que La Injusticia De Ellos Es Una Oportunidad Para Que Dios Manifieste Las Admirables Cualidades De Su Carácter Bondad Perdón Compasión Misericordia Sería Injusto Que Dios Los Castigara Por Su Pecado Cuando En Realidad Ellos Le Estaban Haciendo Un Favor A Dios Al Pecar Dios Te Estoy Dando Una Oportunidad Para Que Tú Te Muestres En Tu Gloria Ese Es El Argumento Del Judío Pablo Le Dice Espérate Espérate Ese Argumento Es Absurdo Porque Los Judíos Aceptaban El Hecho De Que Dios Iba A Castigar El Pecado De Las Naciones Gentiles Por Eso Pablo Dice Oye Entonces Cómo Dios Va A Juzgar Al Mundo No Judío Pero Si El Judío Tiene Razón En Lo Que Acaba De Decir Entonces Dios No Debería Castigar A Nadie No Es Así Dios No Debería Juzgar Al Mundo Él Debería Darle Gracias A Todo El Mundo No Importa De Que Nacionalidad Sean Porque Si La Injusticia De Los Judíos Como La Injusticia Del Judío Atrae La Bendición De Dios Debemos Llegar A La Conclusión De Que La Injusticia De Los Gentiles También Así Que Si Dios Tiene Que Agradecerle Al Judío Por Su Pecado Debería A A Los Gentiles Pero El Judío No Va A A A Los Gentiles Hay Que Catigarlo O sea Es Una Regla Para Ti Y Una Regla Diferente Para Él ¿Se Entiende El Argumento? Que Genial Es Pablo ¿Verdad? Entonces ¿Cómo Dios Va A Juzgar El Mundo? Dios No Debería Juzgar A Nadie Dios Debería Llamar A Toda La Humanidad A Decirle Ay Gracias Por Sus Pecados Eso Me Permitió Mostrar Las Glorias De Mi Salvación Pero Él Sabe Que El Judío No Va A A No 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 Espérate 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 No Yo estoy Hablando De Los Judíos A Los Gentiles No Que Le Den Fuego No Es Que Si tu Argumento Es Correcto Tiene Que A Todo El Mundo La Última Objeción No Solamente Es Absurda Es Blasfema Versículo 7 Pero Si Por Mi Mentira La Verdad De Dios Abundó Para Su Gloria Porque También Yo Soy A Un Juzgado Como Pecador Y Por Que No Decir Y Pablo Dice Como Se Nos Calumnia Y Como Algunos Afirman Que Nosotros Decimos Hagamos El Mal Para Que Venga El Bien Pablo Ni Responde Esa Pregunta Pablo Dice El Que Hace Esa Pregunta Su Condenación Es Justa Eso Me Recuerda Agustín De Hipona Cuando Una Vez Alguien Le pregunto Ven acá Y que Estaba Haciendo Dios Antes De Crear El Mundo Ahí Está Dios El Padre Dios El Hijo Dios El Espíritu Y Que Estaban Haciendo Ellos Antes De Crear El Mundo Agustín Le Respondió Crear El Infierno Para Los Que Hacen Ese Tipo De De Paso Esto Nos Enseña Mis Hermanos Que Que Nosotros Necesitamos Sabiduría Para Saber Cuándo Llegó La Hora De Detener La Discusión Hay Un Momento En que Hay que Decirle Stop Ya De verdad No No creo Que sea Necesario Que yo Responda A tus Preguntas Porque No Vamos A llegar A Ningún Sistido No Tiene Sentido No Tiene Sentido Hay Un Momento En que Tenemos Que Hacer Eso No Tiene Sentido Y Pablo Concluye Este pasaje Con una Declaración Muy Sobria Pablo Dice La Condenación De este Tipo De Personas Es Justa Porque Su Argumentación Mi Amigo Escúchame Bien La Argumentación De este Contendiente Imaginario De Pablo No Es Fruto De su Inteligencia Es Fruto De su Rebeldía De su Obstinación Y de su Soberbia Mi Recibes A ti Mismo Como Una Persona Muy Aguda Intelectualmente Hablando Y te Sientes Superior A estos Pobres Cristianos Que Se Han Humillado Ante Los Pies Del Señor Tú eres Superior Tú eres Un Tipo Estudioso Pobres Cristianos Pobres Idiotas Mira Mi Amigo No hay Nada Más Sabio Que Un Hombre Pueda Ser Que Reconocer Su Necesidad De La Justicia De Dios La Justicia Que Dios Da Libremente Al Pecador Porque No Tiene Ninguna Justicia Propia Así Que Dios Se La Da Esa Justicia Que No Podemos Obtener Por Nosotros Mismos Pero Que Dios Ha Puesto Al Al Alcance De Todos Por Medio De La Fe En Jesucristo Eso es Lo 21 Pero Ahora Después Que Termina Su Argumentación Ahora Aparte De La Ley La Justicia De Dios Ha Sido Manifestada Atestiguada Por La Ley Y Por Los Profetas Es decir La Justicia De Dios Por Medio De La Fe En Jesucristo Para Todos Los Que Creen Una Justicia Que Dios Regala Gratis La Que Tú No Tienes Te La Regalan Por Medio De La Fe En Jesucristo Mi Amigo No Continúes Argumentando Con Dios No 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 Lo Hagas Mira Yo Estoy Seguro Que Más De Una Vez Tú Has Experimentado Sentimiento De Culpa Por Tus Pecados Yo Estoy Seguro De Eso De De Dejame Decirte Algo Muchas Veces Este Tipo De Argumentación Pecaminosa No Es Otra Cosa Que Un Mecanismo De Defensa Para Tratar De Justificarte Delante De Tu Propia Conciencia Y es Posible Que Estos Argumentos Calmen Momentáneamente Ese Sentimiento De Culpa Pero Créeme Mi Amigo Ningún Argumento Será Demasiado Bueno Como Para Escapar Del Justo Juicio De Dios Cuando Tengas Que Presentarte Delante De Su Tribunal Para Dar Cuentas De Ti Se Acabaron Los Argumentos Mi Amigo Óyeme Óyeme Se Te Van A Acabar Los Argumentos Cuando Estés En La Presencia Del Dios Todopoderoso Del Dios Infinitamente Santo Del Dios Infinitamente Justo Ya No Vas A Tener Argumentos Mi Amigo Deja Esa Discusión Inútil Deja Ya Esa Discusión Inútil Y Ven A Cristo En Arrepentimiento Y Fe Porque Las Puertas De La Salvación Siguen Abiertas De Par En Par Para Todo Aquel Que Cree Porque Ese Dios Que Es Infinitamente Justo También Es Infinitamente Bueno Él Es Infinitamente Bueno Y Él Plan De Salvación Que Es Impresionante La Ira Que Tú Y Yo Merecemos Por Causa De Nuestros Pecados Jesucristo Voluntariamente Decidió Asumirla En La Cruz Del Calvario Voluntariamente Señor Castígame A Mí Para Que De Esa Manera Dios Siga Siendo Justo El Pecado Fue Castigado Pero Al Mismo Tiempo Es El Que Justifica Al Que Es De La Fe De Jesús El Justo Que Justifica Oh Mi Amigo Ven Ahora Habíamos Orado Al Principio Que Dios Salvara Ahora Ahora Y Yo Te Quiero Persuadir Yo Sé Que Mis Palabras No Pueden Hacerlo Pero En Una Forma Misteriosa Dios Usa El Predicador Para Para Que Su Espíritu Santo A Través De Su Predicación Llame A Los Pecadores Al Arrepentimiento El Espíritu Y La Esposa Dicen Ven La Esposa Es La Iglesia Mi Amigo Aquí Está El Espíritu A Través De Su Palabra Aquí Está La Esposa Del Cordero Diciéndote Ven 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 Ahora Ahora No Mañana No Esta Noche Ahora Mi Amigo Clamando Por Misericordia Y Misericordia Te Será Otorgada Porque Nuestro Dios Es Fiel Y Él Dice En Su Palabra Que Si Vienes A Él Confiando En Jesús Aunque Tus Pecados Fueren Como La Grana Como La Nieve Serán Emblanquecidos Aunque Fueren Rojos Como El Carmesí Vendrán A Ser Como Blanca Lana Oh Ven A Cristo Y Ven Ahora